Música Economista Hélder López declara que el gobierno del Timor-Leste tiene que hacer la preparación máximo y el sector hoy en el que se puede hacer en el Estatuto Timor-Leste y en el que se puede hacer en el Observador. Ex-Ministro de Finanzas declara el asunto que Bainhira participa en el debate especial en el Salón Multiusos de MNB Boradili. Música Antes del representante Internacional Finance Corporation, David Friedman, sugerido al gobierno del Ministerio Jotu y prepara planos de programas de IAC para publicar sus requisitos en el proceso de adhesión Timor-Leste y en el miembro de ASEAN. Música 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 Música